Integrantes de la Fundación, Rescatando Raíces y Culturas, invitan a la ciudadanía a participar en el concurso Mujer, Declamación y Cultura, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Los participantes deberán elaborar una poesía alusiva a la mujer, misma que no exceda los tres minutos de lectura. Es el día 16 de este mes a las 11 de la mañana. Y pues estamos invitándolos a que participen, a que nos acompañen y disfruten de nuestros poetas locales y regionales. Porque al participar pues están apoyando a esos escritores que están tratando de poner su bello de arena para darle relevancia a la cultura en esta región. Con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo. ¡Gracias!